Resulta que cuando hablamos del Estado de Derecho, y además vamos a vincularlo con la idea de lo que estamos hablando de Estado excepcional, Estado de excepción o de alarma, no se puede olvidar del debido proceso, pero es que el debido proceso también está el debido proceso de formación de leyes, ¿no? Y la formación de leyes no puede ser tampoco la imposición. Lo que pasa es que la situación venezolana, digamos, ya tenemos unos cuantos años que siempre buscan una situación o habilitante o excepcional. Mi riesgo, el riesgo, y lo que yo creo, Luis Emilio, es que incurramos y ya pensamos en el Estado policial. Entonces resulta que, bueno, como estamos en emergencia real, porque no podemos negar de que existe, el Estado va a imponerse y va a pensar de que, bueno, mira, esta es la solución porque la propongo yo que soy el Estado. ¿Cuál es la participación de la sociedad civil en estos momentos? Fíjate tú que, siguiendo la idea anterior de esa interpretación de la Constitución, teniendo en cuenta los principios y además la moralidad que está vinculada al cumplimiento de esos principios, tú, por ejemplo, uno de ellos es la responsabilidad social. Entonces, lo que uno deduce de esto es que el Estado tendría que actuar en perfecta armonía con la sociedad y recibir de ella y de lo que la sociedad le pueda proveer información de los médicos, de especialistas sanitarios que estén en las universidades, con los cuales el Estado debería contar y debería consultar para hacer un plan general que además pueda gozar de la aceptación y que cuente con los mejores recursos que tiene la sociedad. Es decir, cuando se rompe esa armonía que uno deduce de vincular los principios a los que la sociedad debe asumir y lo que estos significan en la comprensión de cómo pueden ser ejercidos los poderes del Estado y en los límites a ese poder, como comenté anteriormente, entonces uno dice, pero un momento, lo que se trata es que frente a esa emergencia de la sociedad que excede la normalidad, que son medidas que requieren que la propia ciudadanía colabore, nada tiene más sentido que la sociedad sea llamada e incorporada a la solución del problema y a analizar y considerar las medidas que son necesarias. Es decir, tienen que ir a todo el mundo, a los comerciantes, a los dueños de las empresas, a todo el entorno que estructura la sociedad, de modo que las soluciones que salgan de allí, no solamente la aceptación social, sino que haya mayores posibilidades de que sean las más apropiadas para resolver el problema que se tiene enfrente. Mira, hay un autor que lo hemos conversado varias veces y es Giorgio Agamben. ¿Tú crees que es recomendable esa lectura en estos momentos? Bueno, claro, sí, digamos, Giorgio Agamben, digamos, desde su perspectiva o desde su ideología, hace un planteamiento que no deja de ser muy interesante o una referencia. Giorgio Agamben toma, pues, en cuenta, como sabemos, a Carl Smith para hablar de la paradoja de la soberanía, porque sostiene, y es verdad, que la comprensión de lo que eran los estados de sección o estas instituciones de seccionales es que al Estado se le atribuye el poder de dejar sin efecto la Constitución. Y lo que tendríamos que pensar, viéndolo de Agamben, es que ese análisis puede ser válido si no se hace una lectura de la Constitución teniendo en cuenta los principios y los valores morales que la Constitución emerge, con los cuales la paradoja de la soberanía no podría existir porque el Estado estaría limitado por la necesidad de que los principios que tiene la Constitución se mantengan en cólume. Y por lo que ya estamos fijando que la sociedad debería intervenir. Entonces, se trata de algo que sería el acuerdo, la totalidad de la sociedad, Estado y sociedad, trabajando en conjunto para resolver el problema. Esa es la armonía que nosotros requerimos para que podamos salir adelante en este tipo de problemas. Bueno, y déjame decirte que me gustaría terminar este pequeño bloque recomendando las lecturas de Agamben en cuanto a la idea de lo que sería un Estado kenomático. ¿Qué es eso? Un Estado en suspenso. Y si está en suspenso, no puede generar derecho. Estás abocado, por supuesto, a atender la emergencia, pero no es derecho como tal. Y esperemos entonces que se entienda que una vez superada la situación de emergencia, tú vuelves a la normalidad. Lo que no puedes es tomar a lo mejor medidas permanentes en estado de emergencia. Claro, fíjate, tú has apuntado una cosa importante. Para superar ese Estado al que tú haces mención, precisamente con mayor razón deberías recurrir a la sociedad y trabajar en un todo de acuerdo con ella, porque eso sería lo que haría legitimidad a lo que va a ocurrir o a las medidas que se tomen, porque serían el resultado de lo que la propia sociedad y el Estado determinan que es lo necesario. Y frente a la ciudadanía, nada más convincente que sea que del seno de ella misma surjan las personas que están ayudando a determinar qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y no la imposición de medidas y de ideas que no son consultadas con nadie, que se limitan y que además se impide que otros factores de la sociedad puedan enterarse, puedan colaborar y sepan a ciencia cierta qué está pasando, cómo está ocurriendo, qué es lo que estamos enfrentando.